El Senado de la República alista el reparto de comisiones, aunque se mantiene la estira y afloja en la negociación. El número quedó en 44 de las 64 que existían en la 63 legislatura. El presidente de ese órgano de gobierno, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que están en las últimas negociaciones, y confió que en la presente semana se den a conocer los presidentes, las secretarias e integración. El grupo de Morena tendrá prácticamente la mitad de las comisiones, aunque falta que el Pleno Cameral las apruebe, Morena, 20, PAN, 8, PRI, 5, 1100, 3, PRD, 2, PT, 2, TVM, 2, PES, 2. Hasta el momento se registra un avance del 90% y sólo están por definirse el número de integrantes que cada partido tendrá al interior de éstas, y el número de secretarios de las mismas, y según Ricardo Monreal existe el consenso de que las comisiones quedarán distribuidas de acuerdo al número de representación de cada grupo parlamentario. Negociaciones el panista Damián Cepeda declaró, en cuanto a comisiones, les corresponde el número total que se autorizan al 18.75%, que es lo que representan 24 senadores en el Pleno del Senado de la República. Pero aclaró que siguen las negociaciones entre las distintas bancadas para alcanzar un acuerdo en los próximos días. En el mismo sentido se pronunció el coordinador triista Miguel Ángel Osorio Chong, de seguir las negociaciones para la conformación final de las distintas comisiones legislativas. Aunque falta que el Pleno aprueba los acuerdos finales, la bancada de Morena tendría las comisiones que tienen que ver con la aprobación de los presupuestos de ingresos y egresos, además de defensa nacional, justicia y de administración, esta última la encargada de aprobar los recursos. Por el lado de PRI, está peleando quedarse con la Comisión de Gobernación, Estudios Legislativos, Relaciones Exteriores, América Latina, y Marina. Los panistas estarían encabezándola de puntos constitucionales, que tiene que ver con cualquier reforma constitucional, entre otras. ¡Gracias! ¡Gracias!